Señoría, esto es lo que ustedes no condenan. Esto no es un ladrillo que está obsesionado con los ladrillos. Esto es un adoquín de la calle que le han tirado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están aquí para hablar por la seguridad de todos. Y ustedes, callados todos, lo van a denunciar, se van a poner de parte por fin de la convivencia y de la paz en las calles de Madrid o van a seguir alentando esa gentuza.